Estamos acá en el predio de la municipalidad que pertenece a la sección Parques y Paseos y bueno, se está empezando a concretar, se está empezando a trabajar con el vivero inclusivo. Este es un trabajo que ha venido llevando adelante el área de inclusión, la doctora Chile, la doctora Cittadini y San Lorenzo ya es parte, ya hemos firmado el convenio hace unos meses, ya es parte de la red provincial de viveros inclusivos que nos va a permitir este trabajo que hoy empieza. Más de 20 chicos inscriptos, chicos con capacidades especiales, que dos veces por semana van a desarrollar tareas, primero por supuesto de aprendizaje con personas formadas, con especialistas, con técnicos, para justamente producir los plantines que vamos a disfrutar todos los sanlorencinos en nuestras plazas, en nuestros parques y paseos. Hay chicos de otras localidades, de Fray Luis Beltrán, por ejemplo, por supuesto la mayoría son de aquí de la ciudad de San Lorenzo, pero por supuesto también tenemos siempre la vocación de abrir estas actividades a toda la región. Y es muy importante porque no solamente los chicos aprenden la actividad, esto también es una labor muy positiva, el contacto con la naturaleza, el aprendizaje de lo que es el desarrollo de las plantas, sino que también es un trabajo que tiene un sentido social muy importante, porque vamos a producir una gran cantidad de plantines y vamos a poder realmente tener en las más hermosas condiciones nuestros espacios públicos. Por último, ¿qué significa la habilitación, otra vez, del puente que une San Lorenzo con Puerto? Bueno, ya desde la semana pasada está funcionando, abierto al tránsito, y para nosotros es muy importante. Es muy importante porque ha sido realmente un gasto muy grande para los dos municipios, Puerto San Martín y San Lorenzo, alquilar todos los meses a un costo de más de 60.000 pesos el puente militar, que el ejército argentino nos alquile, nos cobra, y bueno, tuvimos que afrontar ese gasto durante todos estos meses. Y aparte para la gente, lo más importante para la gente, la incomodidad de tener que pegar un desvío, el colectivo, la gente que cruza caminando, también tener que desviar hasta lo que es Boulevard San Carlos. Ahora todo se normaliza, todo es mucho más rápido, más fluido, es una obra importante, 12 millones de pesos de inversión, y bueno, ahora tenemos un puente para los próximos 200 años, esperemos. Así que es una gran alegría, creo, para la población de las dos ciudades.